¡Ponto! ¡Zumba! ¡Uy! ¡Zumba está posada en las cascadas! Con usted, Zumba. A ver. Lo que pasa es que Tatiana ha estado pensando en mí, por eso que no hizo bien la prueba, pero no ha dicho que se concentre, por favor. ¡Oh! Me parece hubo algo ahí. Hubo algo. Listo. Pon tu protector. Fuerza, chicos. Suerte. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Vámonos! Enfrentamiento de Ernesto y Zumba. Zumba agarró delantera. ¡Vámonos! Agarró la tabla. ¡Vámonos, Ernesto! Zumba agarró velocidad, pero Ernesto también. Ernesto es atlético. Él hace capuera, que yo sí sé. Zumba es atlético por el baile también. Ahí están los dos. Muy bien. Se está enfrentando. ¡Uy! Están parejísimos. ¡Uy! Perdió un poquito de desventaja, fama Ernesto. Cuidado. Cuando jale la pita, el pañuelo, jala con todo. Mira, Zumba agarró de delante. ¡Uuuh! ¡Vámonos, Ernesto! ¡Come ese pañuelo! Y solo no traga, ¿ah? No vale tragarlo. Muy bien. Sale corriendo. Sale Zumba. ¡Uy! Agarra la delantera. ¡Vámonos, Ernesto! ¡Vámonos, Ernesto! Recupera el punto para tu equipo. El equipo verde necesita de ti. Vamos, Zumba. Vamos. Sigue sacando la delantera. Pero son cinco a uno. Cinco a uno. Tira la tabla. Sal corriendo, Ernesto. ¡Vámonos! Nos vale saltar. Resbala. Nos vale saltar. ¡Y! ¡Y! Mi equipo rojo. Escúchame. No, no, no. Escúchame. Yo he visto Zumba saltar de la rampa y eso no es válido. Escúchame. Zumba. Zumba lo que ha hecho es ha querido bajar por lo azul, pero se ha resbalado y se ha caído. No ha sido intencional. El punto es para el equipo verde. Acá la producción también lo ha chequeado. El equipo verde gana el punto. Yo también lo he visto lo mismo, ¿eh? El equipo verde gana el punto. Sí. Chini Paloma empieza. Se prepara. Así es. Así es. Lo que pasa es que cuando empieza a calentar la competencia, la gente se empieza a sacar todo. Calienta el humo y todo. Dime de Zumbita. Lo que pasa es que el señor, ¿cómo se llama? La rea, ¿no? Que comió las colchonetas. Además, la verdad que me parece injusto de que yo me he forzado muchísimo y que me quite el punto no me parece justo, de verdad que sí. Sí, nadie te está quitando puntos. No te está quitando puntos. El punto va para el equipo verde porque Ernesto sí bajó la rampa y tú no bajaste por completo. Esa es la respuesta de tu pregunta. Por eso, vamos con los siguientes combatientes que estamos hablando con la Chini Paloma. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Y las dos salen resbalando, mira. Ahí viene la China, sal corriendo, agarra la tabla. ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! Espesa la tabla, pero no. Es fácil, Paloma agarró onda, mira. Vamos, Paloma. Cruza por el otro lado. Dice Yamila más al centro. Yo quiero escuchar lo que dicen los combatientes acá. ¡Vamos, China! ¿Qué dice Pandera? ¡Vamos, China! ¡Vamos, vamos! Paloma agarró un poco de onda ahí también. ¡Vamos, China! Sal corriendo, jala un pañuelo. Paloma, sube ahí. ¡Vamos, Paloma! Pone la tabla en el medio del cubo. Muy bien. ¡Vamos, China! ¡Más rápido! ¡Pesa! ¡Yo sé! ¡Rápido, vamos! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Vamos, Paloma! ¡Que salga corriendo! ¡Vámonos! ¡Vamos, Paloma! ¡Paloma está adelante! ¡Paloma está adelante! ¡China! ¡No te caigas, China! ¡Vámonos! ¡Paloma, pon en la tabla! ¡Vamos, China! ¡Sal corriendo! ¡Sube, Paloma, pon el ducto! ¡Muy bien! ¡Paloma va trepándose, trepándose! ¡Y, y! ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! ¡No! ¡La China desistió! ¡Punto para el equipo! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Seis a dos! ¡Wow! Yo no sé qué está pasando con el equipo verde, pero me parece que el calor está quemando mucho ya. Está quemando la arena, los pies, todo. Muy bien. Vamos con los siguientes combatientes. Vamos a ver hasta dónde llega el equipo verde, porque aún hay, 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 hay esperanzas para recuperarse. Venimos con Lisette, que ya está toda de verde, hasta las piernas verde. Y Alejandra. Tres, dos, uno, combate. ¡Vámonos! ¡Sal corriendo, Lisette! ¡Uy! Resbaló. Alejandra. Sale Lisette. Lisette agarró un poco desde... ¡Uy! Ahí están parejitas las dos. Cambia de cubo. Es difícil, chicos. ¡Cómo pesa esa tabla! ¡Lisette! ¡Unda cero! No vale ahí. Ahí, ahí. Bien, Alejandra. Bien, Lisette. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y para los hombres es difícil, imagina, para las mujeres. Las chicas son fuertes acá. Son guerreros. Muy bien. Vamos, pasas. Pasa corriendo. Vámonos. ¡Unda cero! Son combatientes. ¡Vámonos, Alejandra! ¡Vámonos, Lisette! Con cuidado, con cuidado. No te desconcentres. No te... Los chicos del equipo rojo están que la quieren desconcentrar a Lisette. ¡Vámonos, Lisette! Toma, Alejandra. ¡Uy! ¡No te caigas! Sal corriendo, Lisette. ¡Vámonos! ¡Sal corriendo! ¡Alejandra, vámonos! ¡Aún hay tiempo! ¡Lisette! ¡Lisette gana el punto para el equipo verde! ¡Lisette gana el punto para el equipo verde! ¡Muy bien! ¡Feliz placer es el equipo verde! ¡Tres para el equipo verde! ¡Seis para el equipo rojo! Vamos ahora con los siguientes combatientes. Y ese sí quiero verlo con gusto, con mucho placer, porque estamos hablando de quién. De Cotto versus Craig. ¡Qué buen combate va a haber aquí! ¡Qué buen enfrentamiento! ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Yes! ¡Empiece! ¡Otra, Craig! Los chicos salen corriendo. ¡Vamos, Craig! ¡Vamos, Cotto! ¡Cruza! De cubo a cubo. ¡Pásala! ¡Pásala tabla! ¡Muy bien! ¡Uy, mira! ¡Cómo Craig agarró la onda! ¡Vamos, Cotto! ¡Apúrate, Cotto! ¡Si no es Cotto, Cotto! ¡Vamos, Cotto! ¡Uy, Craig! ¡Pero está con una velocidad única! ¡Qué vino de pretemporada ese! ¡Ahí está! ¡Mira, vamos, Cotto! ¡Más rápido! ¡Equilibrio, equilibrio! ¡Vamos, Cotto! ¡Por los tacos! ¡Dice Zumba! ¡Vamos, vamos! ¡Y Craig sale corriendo por el ducto! ¡Mira! ¡Vamos, Cotto! ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! ¡Lanza la tabla! ¡Sale Cotto por ahí, por el tubo! ¡Muy bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Craig! ¡Gana el punto para el equipo rojo! ¡Y en este enfrentamiento en el circuito de playas! ¡El equipo rojo es el equipo ganador! ¡Qué buen enfrentamiento! ¡Ey, ey, ey! Definitivamente nos da muchísima pena el capitán del equipo verde estar muy deprimido porque el equipo rojo ¡Somos los mejores! No, pero yo quisiera conversar también con el capitán. ¿Dónde está el capitán? No, primero, Mario Jai, yo quiero escuchar ahora de... ¿Qué ha pasado, Mario? ¿Qué sucedió? ¿Para que el equipo verde no, no? ¿El calor? Hay que equiparar un poco la ventaja que sacamos en la primera competencia. Entonces, si no se desmotiva rápido el rojo. Es un tema de... Por el bien del programa, en la competencia, y para que haya ese espíritu de competitividad, hay que dejarlo... Lo hicimos porque, como Zumba la fregó en el primer juego, no queríamos que le griten ni se sientan mal, entonces nos dejamos perder. Lo que pasa es que, como Mario Jai compite en Asia, y aquí como que le cuesta muchísimo maniéndose a comprar. ¡Somos los mejores! Muy bien, chicos. Aquí nosotros cerramos esa prueba del circuito de playas y seguimos con las pruebas. ¡Vámonos! ¡Sigue combate!